Teniendo en cuenta que hay 25.000 familias inscriptas en el INVICO, que el sorteo van a ingresar 6.000, 7.000 familias, pero que son solamente 200 viviendas las que se van a sortear, queda claro que más del 70% del padrón de aspirante va a quedar afuera de la posibilidad de ingresar a una vivienda por tener recursos insuficientes. Entonces nosotros hemos tenido una reunión acá con los compañeros de la cooperativa Ladrilleros de Corrientes, que están atravesando por una situación muy difícil, por falta de insumo, por falta de venta, para que se realice un convenio entre el Instituto de Vivienda y la cooperativa Ladrilleros y hacer viviendas EPA, que son viviendas por administración de menor costo para las familias que no pueden ingresar a los sorteos. Entonces combinamos darle asistencia y reactivar el tema del sector ladrillero y construir viviendas por administración más económica para que ingresen las familias que no pueden ingresar a los sorteos ni calificar por un crédito bancario. ¿Cuántas familias son ladrilleras en Corrientes? En forma directa te digo, una ladrillería comen 7 familias y son 500, acá en Capital, son 520 ladrillerías que existen. Hoy el 60% de esas ladrillerías están realmente paradas porque por falta de recursos, digamos, por falta de apoyo. ¿Están en condiciones de producir para la construcción de viviendas? ¿Ustedes para la cantidad de viviendas que hoy hacen falta en Corrientes? Sí, porque tenemos varios artículos de la cooperativa que están para construir viviendas. Estamos capacitados, tenemos gente también que son ladrilleros y que también son muy buenos albañiles cuando no hay producción de ladrillo y bueno, tratan de salir en la calle para producir viviendas, construcciones mínimas, por ejemplo. No hay recursos pero no quieren subsidios, quieren trabajar. Sí, sí, queremos trabajar y queremos para la gente ladrillera también. Nosotros tenemos en cada sector hay 200, 300 personas que están trabajando, que viven de ladrillo. Entonces eso que necesitamos, por eso pedimos, hacer construcciones, lo que sea. Nosotros queremos trabajar, no es que queremos arriba.